Hablamos de todo lo que ha pasado, el tiempo que me consume ya he luchado demasiado Tantos pasos recorridos, los caminos que he dejado Sonrisas que no fallan, amigos se han alejado Una pola por la polla que adentro se ha plasmado El recuerdo no lo olvido, la extraño demasiado Hablando de otros casos que no falten, los abrazos, los consejos de mi madre, los recuerdos se los paso Estoy en el presente, el pasado a mi me abruma, no logro superar, los recuerdos se me esfuman Hablando de todo, sigo estando en el presente, el tiempo se consume, mi vida de eso depende El tiempo me consume, duro asimilar el error, mi vida es marcada por vicio y por traición Pa' los caminos que he tomado, intento recuperarlos, pero hay que lucharlos Pasos equivocados, pasos maldados, me desespero, salir de eso es lo primero Pero llegan los recuerdos y me atacan, el tiempo que perdí Y los momentos que me quedan son un poco gris, son fatales y son mentales Miles de problemas, la misma mía es que dilema, no sé qué hacer Pronto sé que voy a enloquecer, y mi vida tarde o temprano se va a perder Si, desde GAD Studio, ah, 2017